Y yo pienso sinceramente, qué tristes esos hombres que escriben así de las mujeres. Qué tristes, qué vidas tan infelices, todo lo que se pierden y se perderán. Porque el feminismo es de las cosas que más feliz te hace como hombre. Y por eso, por eso no, pero por eso, qué triste. Por eso a veces, y como estamos muy cerca la semana que viene, ministra del 8 de marzo, ministra Montero, es decir, cuando a veces oigo y escucho, es decir, no, es que quizás se ha ido demasiado lejos con esto del feminismo y tal. No, más bien al contrario, hay que ir mucho más deprisa. Porque son todos los siglos de la historia de la humanidad en contra de las mujeres. Todos los siglos de la historia de la humanidad, quienes han recibido la discriminación mayor. Y Carmen Chacón no era ni la niña de uno ni de otro. Carmen Chacón nos dio una lección a todos, a mí el primero, en la toma de posesión, como lo hizo. Como representó la cartera de defensa. Cinco torres, respetos a todos los ministros y ministras de defensa. Como presentó aquel día, no lo ha hecho nadie, con aquel capitán Mande Firmes que ya ha hecho historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!